Saludos, que tal mi gente, vengan en tu youtube tu canal, suscríbete, dale like Oigan esta vaina ahora, trágica, una joven madre mató esta madrugada a su hija de 9 años estrangulándola y supuestamente intentó ahorcar a su otra hija de 7 años en su residencia ubicada en la calle Barahona del sector Villa Francisca en el Distrito Nacional, Carolina Sención Ramírez de 28 años ya se encuentra detenida por quitarle la vida a Carolina Sención intentar ultimar a la otra menor de quien se omite la identidad por razones legales de acuerdo a las informaciones, Sención Ramírez era medicada desde hace 7 años ya que padecía de supuestos trastornos mentales y había tenido una crisis la tarde de este pasado miércoles, residentes en el sector de Villa Francisca cuentan que la mujer sufre de supuestos problemas mentales además de tener depresión señalan que la mujer residía sola con sus dos hijas de 9 y 7 años Sención Ramírez fue llevada de inmediato, cargada y esposada por agentes de la Policía Nacional para fines de investigación, mientras que el Instituto Nacional de Patología Forenses y Nacif se encuentra en la escena del suceso para hacer el levantamiento correspondiente la más grande tiene 10 años eso es un problema psicodónico mental porque si yo tengo un hijo que tiene problemas mentales saludos que tal mi gente